Ya pasaron 47 minutos de la hora 11 de la provincia, nos estamos yendo, ¿se dio cuenta familia? Tenemos que regalar, pero es mucho bajo. Vamos a dejar para el día lunes el regalo que nos trajo esta gente, son unos vouchers para conocer Chajarí. Les va a comentar ella, ¿cómo es tu nombre? Cintia de Almolín, yo vengo representando a la Municipalidad de Chajarí. Vinimos a la fiesta del inmigrante, a promocionar nuestra ciudad. Y vamos a dejarte para sortear vouchers de alojamiento, que incluyen también masajes, entradas al complejo termal para los oyentes, para que puedan hacerlo durante la semana. Y para que vayan a conocer nuestra ciudad, que se encuentra a 550 kilómetros aproximadamente, son 6 horas de viaje de aquí de Oberá hasta Chajarí. Y ahí van a tener un complejo termal que tiene todas las comodidades y servicios para que puedan disfrutar con toda la familia, alojamiento, gastronomía, la ciudad. Así que los esperamos para que vayan a conocer Chajarí. Vamos a ampliar seguramente el día lunes con un hermoso sortó que vamos a hacer en el programa de Alejandro Miño en la mañana. Pero lo importante...